Sin saber absolutamente nada del tema de finanzas y menos de instrumentos de inversión de alto riesgo, Gabriel Soto junto con su pareja Irina Baeva dieron una noticia la cual hizo enfurecer a Geraldine Bazan. Entérate aquí del nuevo proyecto de Gabriel Soto e Irina Baeva y por qué Geraldine Bazan está preocupada por el futuro de sus hijas. No te puedes perder este video. Una de las muestras más grandes de amor que puede haber es hacer un negocio juntos. Gabriel Soto y Irina Baeva nos siguen demostrando que su amor es a prueba de todo. Luego de haber pasado la mayoría del aislamiento juntos, ahora los actores nos sorprendieron con la noticia de que quieren abrir un negocio juntos. Durante una breve entrevista que concedieron al programa hoy, la feliz pareja reveló que en muy poco tiempo darán a conocer el proyecto empresarial en el cual ambos van a emprender. O sea, probablemente ellos quieran abrir un negocio, no sé, de tacos, tostadas de cueritos, comida para llevar o por qué no poner una academia de actuación. La verdad es que no, nada de esto. Aunque la idea de las tostadas de cueritos es bastante buena. En esta entrevista Gabriel Soto mencionó, juntos tomamos un curso de la bolsa de valores, de inversión. Entonces queremos entrarle un poquito por ahí. Tratar de aprovechar el tiempo para aprender muchas cosas. Tenemos muchos planes para el futuro. Sin embargo, un poquito más seria al respecto, la que no quiso dar detalles fue Irina Baeva. Ella simplemente agregó, los planes se comentan ya cuando se hacen realidad, así que próximamente. Tal vez esto quiere decir que en algún momento veamos a Irina Baeva y a Gabriel Soto caminando con trajes y maletines por todo Wall Street en Nueva York. Aunque también se puede tratar del típico proyecto, en el cual tú invitas a mucha gente a ser parte de una red de negocios. Probablemente ellos terminen vendiendo toppers para la casa, o también puede que sean baterías para la cocina. Yo no sé, pero a mí me encantaría que Gabriel Soto viniera a ofrecerme cualquiera de esos productos. Aunque siendo 100% honestos, yo creo que no le compraría nada. Pero bueno, por último, en esta entrevista el historial mexicano confesó que a pesar de que un sobrino de la actriz ha estado intentando enseñarle a hablar un poquito de ruso. Gabriel Soto no ha podido dominar el idioma natal de su famosa novia. Y sobre esto él mencionó. La verdad es que es muy difícil, muy complicado. Puedo en una conversación que ella tiene, puedo a lo mejor captar una que otra palabrita. Pero realmente es muy complicado. Ni siquiera sé dónde termina una palabra y dónde termina otra. Pero bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Nosotros los mexicanos a veces hablamos súper rápido. Y hay muchísimas personas alrededor del mundo que dicen que no entienden ni una sola palabra que decimos. Pero bueno, esas son exageraciones. La que sí de plano no está exagerando nada es Geraldine Bazán. Después de que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaran públicamente que harán dupla, lejos de los foros de televisión, para ahora embarcarse en el mundo de las inversiones en la bolsa de valores, la que sí que se preocupó fue Geraldine Bazán. Esta pareja dijo que ya está tomando un curso. Esto quiere decir que el actor está dispuesto y quiere arriesgarse a invertir su dinero. Hecho que no tiene nada contenta a su exesposa Geraldine Bazán. A ella de seguro se le activó el sexto sentido que tenemos las mujeres. Y ella siente que Gabriel Soto perderá el patrimonio de sus hijas. Medios de comunicación aseguran que ahora Gabriel Soto está buscando invertir, ya que quiere incrementar sus ingresos. Ahora que ya está viviendo con Irina Baeva. Además de que tiene a sus dos pequeñitas a las cuales tiene que mantener. Medios de comunicación aseguran que fue gracias a Irina Baeva, que este curso le lavó el cerebro a Gabriel Soto. Ya sabes como esas pláticas de tiempos compartidos, en donde sí, te regalan un viaje a la playa, pero después te tienes que fletar con tremendo dinero, para que de todas maneras ni lo uses. Eso sí, para esos cursos hay que tener verbo, además de mucho cuidado, antes de que te enganches en algo que al final te puedas arrepentir. Esta situación tiene extremadamente preocupada a Geraldine, pues que va a recordar que la actriz y modelo rusa, Irina Baeva, abandonó su carrera de economía apenas en los primeros semestres, y ella misma confesó que sí lo hizo, porque le resultó muy complicado. Cada vez que se habla de dinero, sabes que será algo complicado. Si de por sí uno se confunde cuando va a la tiendita y le dicen, amiguita no tienes tres pesitos para que te dé el cambio de diez, y así más fácil te doy el cambio de tus cincuenta, para completar los cien. En ese momento todo lo que te enseñaron de matemáticas se fue a la basura. Ojalá que a Gabriel Soto y a Irina Baeva les vaya bien en este negocio, y si no, pues que Geraldine Bazan haga algo, para que el patrimonio de sus hijas esté a salvo, y que si Gabriel Soto no se lo pueda gastar, en un negocio que no tenga ni pies ni cabeza. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Gabriel Soto e Irina Baeva quieran hacer negocio juntos? ¿Crees que esté justificado que la expareja, o sea Geraldine Bazan, se preocupe de esto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.